¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí vamos a sacar los dos logros Uno por hacerlo en menos de 60 minutos Y por jugar por primera vez a este juego Decirles que la idea era sacar el 100% de los logros de este juego Pero en la cuenta que estábamos probando Se me buggeó uno de los logros No me bota y por lo tanto no me bota otro logro más Entonces me quedaron dos pendientes Y ya no vamos a hacer más videos Y ya no vamos a... Bueno, en este video iba a incluir todos los logros más bien Entonces nada más por eso dejé estos dos Porque para sacar todos los logros Si le tenemos que meter unas dos horas y media más de juego A este... vaya, a este juego Para poder que nos voten el resto de logros Así es que mejor lo dejamos hasta aquí Con 22 logros en total Aquí nos están votando Si ustedes quieren ver los demás logros que sacamos a este juego Aquí abajo en la descripción del video Tengo una lista de reproducción con todos los logros que le sacamos a este juego Incluyendo este... estos dos logros También hay otra lista de reproducciones que creo que les puedan interesar mucho Recuerden que este juego sale el día de hoy del catálogo de Game Pass El día de hoy 15 de julio del 2023 Ahora, si ustedes quieren sacarle todos los logros a este juego Nada más queda hacer los minijuegos Hacer todo perfecto Prácticamente hacerlo en... En conseguir todas las medallas de oro En los minijuegos, en los niveles Así como ustedes están viendo aquí A como vayan avanzando en los niveles Y a como vayan avanzando en los minijuegos Les van a ir desbloqueando algunas cosas Y eso les va a ir dando algunos logros Les digo por si les interesa Pero les va a llevar más o menos dos horas y media En conseguir el resto de logros Si es que no se les buguea Como a mi se me bugueó El de conseguir todos los chuches A pesar de que conseguí todo el oro en los minijuegos Y antes de irnos invitarlos nuevamente A que se suscriban al canal Que activen la campanita Y que nos regalen un like en este video Esperando que el video les guste Les sirva, les ayude Por lo pronto es todo Nos vemos, gracias y hasta luego